y vamos a dar inicio al curso de iniciación para usuarios del NLHPC esperamos que sea de su agrado que puedan aprender bastante y respecto al contenido de este curso se van a ver cuáles son los recursos disponibles que tenemos en este clúster vamos a ver la manera de poder acceder a él mediante este protocolo seguro SSH vamos a aprender también a copiar archivos ya sea desde nuestro computador local hacia el servidor o traerlos del servidor a nuestro computador local vamos a aprender un poquito lo que es SLAM que es cómo utilizarlo vamos a ver también el acceso a los módulos de software de nuestro gestor de módulos ELMO cómo buscar módulos, cómo cargar módulos cómo limpiar módulos, etc. vamos a poder aprender también el monitoreo de tareas y la asignación de recursos de manera tal que cuando ustedes ejecuten su tarea puedan ver si realmente están ocupando los recursos que necesitan y así no caer en una lista de cancelación automática del sistema y finalmente y bastante importante cómo obtener ayuda por parte del equipo y los recursos donde también pueden obtener ayuda por parte de ustedes este curso está enfocado a que la participación sea totalmente dinámica participativa una participación en el cual ustedes en cualquier minuto por favor si tienen alguna duda abran su micrófono escríbanos por el chat estamos totalmente disponibles para ello se van a realizar ejercicios entonces por favor ofrezcanse como voluntario pueden usar tanto su cuenta personal como la cuenta de estudiantes que tenemos preparadas para este curso los que no tengan cuenta por favor escríbanos por el chat para ir asignándole un usuario y una contraseña y en todo momento lo estaremos acompañando durante esta presentación y ya al terminar la presentación podrán evaluar este curso con una pequeña encuesta de la infraestructura nuestra infraestructura se compone por nodos de cómputo y a la vez por particiones una partición es una agrupación de nodos tenemos primero que todo la partición de nodos login que se llama D-Pack la partición D-Pack está compuesta por servidores Interseon CPU E5-2660 cada servidor de estos cuenta con 20 CPUs y 59 GB de RAM teniendo un total de 4 nodos de estos 4 de estas hojas de servidor con un total de 80 CPUs y 236 GB de RAM total para la partición D-Pack esta partición tiene cierto límite y el límite de ejecución de cualquier tarea en esta partición son 30 minutos ya que está solamente orientado para el acceso de usuario por eso la partición de nodos login por así decirlo y regresar algunas pruebas de ejecución que requieran poco tiempo de trabajo ya cuando deseen lanzar trabajos que ocupen más recursos y necesiten por más tiempo ya tenemos las particiones que veremos a continuación que en este caso serían la partición Slim que está compuesta por servidores interseón E5-2660 versión 2 con 20 CPUs cada servidor y 46 GB de RAM por servidor en esta partición tenemos 132 nodos de cómputo es decir 132 maquinitas de esta con un total de 26 de 2640 CPUs y 6072 GB de RAM ya esta partición nos va a permitir ejecutar tareas por más tiempo es decir por 30 días y será la partición por defecto es decir si ustedes lanzan una tarea y no especifican que quieren que sus tareas vayan a una partición en específico como las que veremos más adelante van a caer automáticamente en esta partición como ven los límites de tiempo son 30 días lo que significa que si tienen alguna aplicación que ocupe más de 30 días o demore más de ellos que han sido pocos los casos hay que verificar la documentación que su aplicación admita checkpoints para poder grabar al día 20 o día 30 un último archivo de configuración y así poder retomar sin ningún problema más adelante luego tenemos los nodos de la partición general la partición general está compuesta por algunos nodos de cómputo que son los Intel Xeon Gold 6152 y estos tienen más CPUs por nodo 44 CPUs y 187 GB de RAM de esta partición tenemos un total de 48 nodos de cómputo con 2.112 CPUs y 8.976 GB de RAM total al igual que la partición Slims el tiempo de ejecución son 30 días si su aplicación necesita mucha más memoria RAM de la que ofrecen estos nodos de cómputo que vimos anteriormente hay una partición que está destinada para ello que se llama Large Mem esta partición también tiene servidores Intel Xeon Gold 6152 de 44 CPUs pero por cada servidor tenemos 765 GB de RAM lo cual es bastante más que las particiones anteriores y de estos tenemos 9 nodos de cómputo de la partición Large Mem con un total de 396 CPUs y 6.885 GB de RAM al igual que es para tareas con un tiempo límite de ejecución de 30 días y ya está destinada para tareas que requieran más de 192 GB de RAM en su ejecución ya para finalizar tenemos la partición GPU con los nodos GN que esta partición se llama V100 V100 y las características de acá son servidores Intel Xeon Gold 6152 de 44 CPUs 187 GB de RAM y cada servidor de estos tiene dos tarjetas GPU NVIDIA Volta de 100 de 16 GB y 5120 CUDA Cores cada una lo que como total al ser dos nodos que componen esta partición tenemos un total de 88 CPUs 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores los límites son 30 días como todas las particiones salvo la partición de PAC que es 30 minutos y está destinada para las tareas que requieran uso exclusivo de GPU y la partición GNA es otra partición GPU que tenemos que es la partición MI100 los nodos GNA son la partición MI100 con servidores AMD EPIC 7713 64 CPUs por servidor 500 GB de RAM y dos GPU Instinct MI100 de 32 GB de RAM y 7680 Spring Processor que es como el símil del CUDA Cores de la partición anterior y acá tenemos un nodo con un total de 128 CPUs 502 GB de RAM y 15.360 Steam Processor también destinada solamente para uso de GPU y con un tiempo máximo de ejecución de 30 días si miramos a modo general nuestro supercomputador podremos ver que está compuesto por estos servidores en general tenemos 5.316 CPUs 195 nodos de cómputo una potencia de 266 Teraflops un almacenamiento en una en un servidor IBM Spectrum Scale de 4 petabytes lo cual es bastante y todo esto comunicado con una red infinidad en FDR de 56 gigabytes por segundo si tienen más dudas o quieren revisar más información respecto de esto o quedan con alguna duda después de este curso pueden visitar nuestra página web HTTPS dos puntos barra barra www.nlhpc.cl barra infraestructura ya ahí podrán ver toda la información respecto de lo que se ha hablado de infraestructura entonces ya vamos a ver cómo acceder al clúster no sé si ustedes ya han accedido algunos ya accedieron más o menos se manejan o no pero el acceso es bastante simple tenemos una cuenta de usuario con una contraseña una cuenta activa y a través de algún cliente CCH ya sea PuTTY Terminal PowerShell ustedes pueden acceder a esta plataforma entonces el usuario a través del protocolo CCH mediante internet va a acceder a nuestra plataforma y va a ir a caer a cualquiera de los cuatro nodos de la partición de back la partición que vimos al principio y en cualquiera de estos nodos que están montados los com de usuario a través de nuestro IDM Spectrum Escape de cuatro petabytes van a poder trabajar en sus cuentas de manera independiente ya para utilizar SLAM o utilizar una tarea el gestor se va a preocupar de enviarlo a cualquiera de las particiones que tenemos acá SLAM General Lachmem B100 MI100 lo cual lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante ok entonces para acceder a este clúster a través de SSH por ejemplo el usuario Dave Bowman con su cuenta de Bowman va a hacer acceso a esta plataforma a través de SSH de Bowman arroba lestraru punto nlhpc punto sello y va a poder acceder y le va a pedir su password entonces el comando no sé si están todos claros SSH espacio nombre de usuario arroba lestraru punto nlhpc punto sello como decía si la primera vez debe confirmar la conexión y ingresar la contraseña si tiene alguna cuenta de estudiante o personal puede realizar el ejercicio de conectarse para que vea el funcionamiento en este minuto no sé si están todos ya con sus cuentas de cuentas asignadas alguien que no tenga cuenta que no avise por el chat o levante la mano yo les voy a ir asignando las cuentas así que escriban por el chat y yo se las asigno ya perfecto entonces para acceder a Cluster si tu cuenta ya está activa y tus creencias son las correctas vas a estar adentro de uno de nuestros nodos de acceso sin problema y vas a lograr ver este tipo de ASCIIAR el uso de llaves ya muy bien acá tú en tu computador local en la terminal escribes sh-keygen Josefina no sé si te aparece algo como esto si dice enter file en el que tienes la clave ya ahí te va a pedir hacer enter dos o tres veces hasta crear la clave la llave a ver ah ya ahí ya quedó creada la llave son como tres enter los que hay que hacer luego de ello tienen que ejecutar el comando sh-copy-id espacio tu nombre de usuario arroba leftclaro.nlhpc.cl luego de ello apretar enter te va a pedir una password que es la password del usuario ingresa la password y te va a decir de que se añadió esta llave si llega a esta pantalla ya estaríamos ok luego de ello solamente tienes que hacer un sh-spacio nombre de usuario arroba leftclaro.nlhpc.cl y debería entrar sin que te pida contraseña y vas a poder ver esta pantallita ya de que puedes acceder al clave sin ningún problema super útil perfecto eso obviamente desde ese único computador puedes ingresar así con esa llave ya que quiero guardar en tu computador ahora vamos a probar un comando una consulta ¿se puede tener más de una llave para diferentes computadores para el mismo usuario? eh sí ah ya no hay problema en eso no hay problema ya muchas gracias ahora el primer comando que vamos a ver es un comando bastante importante que es el comando propio nuestro no es un comando que sea un comando de Linux per se y se llama uso disco y este comando nos va a permitir ver el espacio de almacenamiento que tenemos disponible y el número de archivo de nuestro usuario y cuánto es lo que hemos utilizado entonces si tienen sus terminales pueden hacer el uso del comando uso disco al principio con mayúscula y la única mayúscula es la T de disco uso disco y les va a mostrar información de su cuenta por ejemplo de Bowman hizo uso disco acá muestra que tiene una cuota bueno aquí no tenía cuota de disco pero tiene utilizado 2,09 GB utilizado la cantidad de archivos creados y el límite de archivos que puede crear en esta en esta cuenta de usuarios y nodes así que esto es súper importante cuando quieran ver cuánto tienen ocupado de su cuota de usuario generalmente las cuentas de iniciación son 100 GB de disco duro ahora tenemos otro comando bastante importante que es la copia de archivos tenemos dos comandos que podemos utilizar que son los que recomendamos cuando son pocos archivos o un directorio con pocos archivos está el comando scp y ya cuando son más o requieran sincronización está el comando rsync rsync puede tener la opción abz que es la que siempre se utiliza para archivo de manera verbosa y que sea recursivo cipiado perdón cipiado que los compriman en la copia y scp menos r es cuando es un directorio si fuera un solo archivo scp solo y seguido de la ruta local de donde tengo mi archivo el nombre de archivo si fuera el scp solo si fuera el archivo completo directorio local por ejemplo en menos r y el nombre de usuario arroba lescronizaciónpc.cl dos puntos y acá ponemos el símbolo virgulilla o colita de chancho como algunos lo conocen que lo va a llevar al home del usuario si ustedes ponen acá barra phone barra usuario1 barra carpeta x lo va a ir a dejar en esa carpeta lo mismo con rsync con sus opciones si tienes duda obviamente puedes buscar en nuestra wiki mayor información sobre el uso de este comando tenemos un video tutorial también que les puede ayudar en nuestro sitio arroba en el hpc ahí lo voy a buscar en nuestro canal de youtube para poder darle más información de cómo buscar ahí video tutorial y también está las grabaciones de cursos anteriores en caso de ya para poder empezar a hacer réplicas de repositorios a través de git que es bastante útil y lo vamos a ocupar en este curso y les voy a pedir que en sus cuentas puedan ejecutar este comando estando conectado ya al clúster el comando git clone que les voy a enviar por por el chat el comando completo para que lo puedan lo puedan ejecutar en sus cuentas de usuario ya que con esto vamos a poder trabajar este comando git clone y acá está nuestro git lab en el hpc público con el git de iniciación de usuarios ya entonces les llegó el comando de git ¿cierto? ¿ya lo pudieron ejecutar en sus terminales? tengo una duda ¿se ejecuta apenas uno entra o tenemos que ir a un directorio en el que vamos a trabajar? como quieras si lo quieres hacer dentro de un directorio o sea claro porque uno entra y estás como en el home creo un directorio si lo ejecutas en el home te va a grabar ahí en esa misma ruta donde estás te va a grabar la carpeta que vamos a utilizar ok si lo haces dentro de otra carpeta la va a dejar dentro de esa carpeta ahí es como para el gusto de cada uno si lo quiere dejar guardado en algún lado pero va a funcionar igual ya entonces mientras ejecutan el comando les voy a contar un poquito sobre SLAM que ya estamos trabajando un poquito más adelante en nuestro gestor de recursos SLAM es quien nos va a permitir poder acceder al poder de cómputo de nuestro clúster también nos va a entregar información bastante útil como el estado de los nodos y las tareas que están en ejecución nos permitirá ejecutar tareas también de manera interactiva lo cual significa que van a ser tareas que vamos a ejecutar directamente en el nodo y vamos a poder estar interactuando con la aplicación si nos pide alguna información para ir ingresando en su avance como también gestionar tareas a través de una cola de trabajo que es lo que se ocupa generalmente que es enviar un script indicando los recursos los comandos que se van a ejecutar y esto va a lanzar la tarea y yo me puedo despreocupar si tú ejecutas una tarea en modo interactivo si tú cierras tu consola tu tarea va a morir si la ejecutas en la tarea de un script de trabajo mientras la tarea tenga una buena ejecución va a durar hasta cuando tenga que durar y finalizar como tenga que finalizar SLAM se preocupa de gestionar los recursos computacionales de nuestras simulaciones como la memoria la cantidad de CPU el uso de los nodos y cómo agrupar las tareas actualmente como les mencioné en las primeras particiones te permite ejecutar tareas hasta por 30 días lo tenemos configurado de esa manera y recuerden que la partición de pack es la partición de acceso solamente 30 minutos para ejecutar cualquier tarea solamente destinada a pruebas de ejecución se recomienda siempre utilizar las particiones de SLIM en adelante ya que al utilizar debug también vamos a empezar a saturar un poco los nodos de acceso y eso va a hacer que el ingreso al cluster pueda ser más lento entonces como les mencioné anteriormente en esta imagen el usuario ingresa mediante SSH a través de internet va a caer en cualquiera de estos cuatro nodos de login del STRARU y SLAM se va a preocupar de que cuando usted envíen una tarea va a gestionar a qué partición de estos nodos que tenemos va a caer su tarea va a gestionar cuántos recursos van a pedir por su tarea y se va a preocupar de mantener toda la información como también con los comandos de información les va a mostrar el estado actual del cluster si hay nodos disponibles en qué partición o si tienen alguna tarea en ejecución les va a mostrar cuánto tiempo lleva si va bien o va mal los comandos básicos que pueden ejecutar desde el cluster para poder ver la interacción con el SLAR es el comando SINFO SINFO les va a mostrar información como el nombre de la partición si está disponible o no el límite de tiempo de partición el número de nodos y los estados en los cuales puede estar esta partición está el estado IDO que es el estado disponible es decir hay nodos disponibles para poder pedir cuando está ocupado por completo va a aparecer ALOCK significa que está ocupado por completo y cuando hay nodos ocupados pero no están todos ocupados y quedan recursos va a estar el nodo el modo MIX hay nodos que también están en un estado reservado estos son para tarea en específico cuando se pide reservar nodos y hay nodos en los cuales están en estado DRAIN o DRAINING que es el vaciado del nodo generalmente un nodo que para este modo DRAIN está siendo trabajado por el equipo y DRAINING es que se ejecutó un comando para que este nodo termine la tarea que tiene y luego pasa al modo DRAIN para poder trabajar si ustedes hacen el comando SAINFO van a ver algo parecido a esto van a ver las particiones por acá en este caso SLIM GENERAL LASHMENT B100 DEPAC y MI100 van a ver que están disponibles van a ver la cantidad de nodos que tiene cada partición como les mencioné acá por ejemplo hay cuatro nodos que están reservados y los nodos de la partición SLIM todos inician con CN va a ser el CN 004 CN 05 08 etc acá nos está diciendo que el nodo CN 4 el CN 8 y 9 y el CN 12 están reservados por otro lado hay nodos que están en estado mix de la partición SLIM que son los que están acá a continuación es decir se podrían ser utilizados si es que los recursos permiten hay nodos que están totalmente ocupados acá muestra que hay 123 nodos que están ocupados completos hay un nodo que está en proceso drain otro que está en proceso drain los que están acá con este asterisco en el SLIM muestran que es la partición por defecto de la partición general lo mismo largement b100 dpack m100 cuando hablamos de los comandos de modo interactivo para poder ejecutar aplicaciones de modo interactivo tenemos el comando sram y este ejecuta un programa o un script en los nodos de cómputo y recibe parámetros o utiliza valores por defecto asigna un job id a nuestra tarea y no nos va a liberar la terminal es decir si tú cierras la sesión esta aplicación se va a caer entonces la sintaxis va a ser ese run seguido de parámetros el ejecutable y los argumentos que tenga tu aplicación ejecutable un ejemplo básico puede ser el comando que ustedes pueden ejecutar que es sram espacio hostname ese comando les va a mostrar información respecto del host en el cual están conectados es decir la partición ya si quisieran darle más parámetros podrían hacer el comando sram seguido del parámetro menos p que es para asignar una partición específico general espacio hostname acá va a ejecutar el comando hostname que nos va a devolver solamente el arroba partición que estamos el nodo de cómputo en el cual estamos ejecutando entonces ya vamos a empezar con los ejercicios para lo cual ya clonamos este repositorio que les pedí para la instalación no sé si todos ya pudieron clonarlo y aquí vamos a necesitar un voluntario para poder ejecutarlo en conjunto con nosotros así que si alguien quiere levantar la mano se agradece si no voy a tener que asignar uno de manera dedocráticamente mientras tanto les voy a contar en qué consiste este ejercicio vamos a clonar este repositorio vamos a acceder a la carpeta iniciación guión usuario que va a ser la carpeta que van a descargar barra ejercicios y acá van a ejecutar el script que se llama ejercicio1.sh y vamos a revisar qué resultados podemos tener de este ejercicio luego volveremos a ejecutar el mismo script pero utilizando el comando srun ejercicio1.sh y vamos a ver qué diferencia tenemos con el primer resultado y ya vamos a tener algunas pruebas vamos a poder empezar a interactuar y ejecutar el comando srun menos p para seleccionar una partición distinta de la partición que tenemos general ejercicio1.sh y también vamos a ver algunas configuraciones como srun menos n2 menos menos ntaspernode igual 1 ejercicio.sh y srun menos p general n3 taspernode 1 ejercicio.sh y vamos a poder comparar qué diferencia hay entre estas pruebas y si algún otro parámetro se lo puedo utilizar así que por favor me gustaría que alguno de ustedes pueda compartir su pantalla algún voluntario el seba está pidiendo que muestras de nuevo en la diapositiva ya ahí josefina puede compartir dice ya perfecto josefina por favor voy a dejar de compartir yo si quieren sacan un pantallazo acá a mi presentación antes de de que comparta josefina para que podamos seguir los pasos del ejercicio ahora sí voy a compartir esta ya se ve si ok hello world ya yo ya ya corrí el ejercicio este se supone se está ejecutando perfecto entonces ¿cómo lo ejecutas? me pongo a ver acá con ese a ver lo voy a si hagámoslo de ahí se me perdió primero ejecutarlo normal punto barra ejercicio uno punto sh sí este ya pero ejecutemos lo primero lo primero es solo es ah solo es serrán sí no no mira es serrán en el comando no no punto barra punto slash sin serrán sin nada barra todo punto slash ejercicio uno punto sh ya acá nos dice este es el ejercicio número uno del curso de iniciación para usuarios del NLHPC este script se ha ejecutado en el nodo del estar cuatro este es el este es el contenido del ejercicio hay ya es decir hostname ok ok ya en el nodo leftraru cuatro que es el nodo donde estás conectada en este minuto que si tú te fijas tu cuenta es 17 arroba leftraru cuatro sí ya ahora lo ejecutamos con el comando srán srán espacio ejercicio uno punto sh sin ningún parámetro espacio srán espacio ejercicio uno punto sh ahora cambió ahora te está encolando una tarea un job que el 28 70 44 04 está esperando recursos ya pudo obtener recursos y ahora cambió este script se ha ejecutado en el nodo cn 122 y y porque la primera ejecución fue simplemente ejecutar el comando si tú ejecutas el comando acá escribe hostname en tu en tu terminal como para verlo ejecutando sí ejecutar el comando hostname h hostname leftraru cuatro porque estás conectada en leftraru cuatro al utilizar el comando srán es la forma interactiva de ejecutar una tarea y el sistema gestor de recursos te va a asignar un nodo para poder trabajar tu tarea como no le especificamos una partición en específico nos va a llevar a la partición slims que es la partición por defecto y solo el nodo cn ahora si tú ejecutas con el siguiente parámetro srán menos p general y ¿qué más? general y ejercicio 1.sh bueno ahora está también entrando una cola de trabajo está esperando los recursos y démosle un par de segunditos no hay recursos no pero hay hay así no hay otro nodo ahora otro nodo pero si te fijas ahora son sn que coincide con los nodos de la partición general los nodos slim son los cn los nodos de la partición general son sn ok ya entonces ya está interactuando con el gestor de recursos porque le diste un parámetro a través de interactivo del srán y seleccionaste ya un nodo en específico y el nodo de la partición por defecto ahora puedes ejecutar una nueva eh una nueva prueba que sea srán espacio menos n2 borra el menos p ahí menos n2 borra el general y ahora escribe a continuación del menos n2 espacio menos menos n task y una s task task en plural después de task guión pegado a task guión sí per pero pegadito pegadito todo este cuando es pegadito ok de nuevo guión node igual igual uno o nodo uno sin guión igual uno sino igual uno node sino igual uno todo pegadito ahí ejercicio uno punto seis si le da enter acá si te fijas se ha ejecutado en el nodo cn ciento veintisiete y en el nodo cn ciento veintiséis porque porque tú elegiste que quieres que se lancen dos procesos agrupados solamente una tarea por nodo es decir lo ejecutó en dos nodos ejecutó el comando hostname y por eso te digo que se ejecutó en el nodo ciento veintisiete y en el nodo ciento veintiséis ok ya y y el último es como lo mismo pero selecciona la partición en específico después del srun menos p general menos n3 en el caso del ejercicio ah bueno pero más no n3 y el resto sigue igual enter acá puede demorar un poquitito en encontrar pero acá estamos ejecutando tres procesos de tres procesos tres veces como esta tarea pidiendo que solamente caiga un proceso en cada nodo si tú por ejemplo le cambias el ntasper node en vez de uno le pones tres lo vas a ayudar todo en un mismo nodo se va a agrupar para ese nodo en específico ya ves acá por ejemplo como son tres procesos el sn que es la partición general o el uno el ocho y el cinco no sé si queda alguna duda respecto del uso interactivo donde puedo revisar si el el proceso corriendo tienen como un h top sí sí pero lo vamos a ver un poquito más adelante así que para no hacer spoiler pero lo vamos lo vamos a ver en el siguiente ejercicio ahora sí ok ya que vimos este ejercicio eh no sé si queda alguna duda para poder seguir con la presentación así que dejo de compartir sí por favor hay una pregunta por parte de Lisa en el chat igual ya me o sea se me respondió con esta charla pero ah claro ejecutar ese ram es llamar a ese ram sí sí efectivamente entonces los parámetros que ocupamos con slan de asignación de recursos se pueden utilizar estos parámetros tanto con ese ram como con ese batch que es el lo que vamos a ver más a continuación que nos permite asignar recursos de cómputo partición número de proceso cp por proceso memoria ram también nos permite definir los archivos de salida estándar y error y permite una comunicación con el usuario acá tienen una varios parámetros que se pueden utilizar por slan el parámetro menos j mayúscula es para asignarle un nombre a la tarea el parámetro menos p ya lo vimos que es para asignar la partición en la cual queremos que sea ejecutado nuestro script menos n va a ser el número de procesos y menos c va a ser la cantidad de cpu que queremos asignar a un proceso hay un parámetro que es el menos menos memper cpu que por defecto está seteado en mil y si no lo ponen va a quedar en mil si usted pone este parámetro pueden darle más memoria a su ejecución de programa es decir yo digo mi programa de worth ocupa dos gigas de memoria lo seteo en dos mil si es que yo sé que ocupa eso y no ocupa más que eso ntasper node ya lo vimos que es para agrupar procesos en un nodo cuando le decíamos n3 ntasper node 1 claro decíamos que cada proceso lo ejecuta en un nodo distinto por eso aparecían tres nodos distintos en la salida tal parámetro menos o o el parámetro menos c que nos permite generar un log finalmente después para que nos muestre los archivos de salida out el log de salida y el log de error este parámetro es importante ponerle acá menos o el nombre de nuestro log que le vamos a poner seguido del porcentaje j punto out el porcentaje j es súper importante ya que nos permitirá que este log no se repita ya que va a quedar acá asignado el job id o el número de trabajo en la salida del log entonces cuando ustedes tengan algún error con su trabajo van a ver que el trabajo que lanzaron es el trabajo número 1000 y el log va a venir seguido del mismo 1000 para que lo puedan diferenciar y también está la opción de poder asignar un correo menos menos mail menos user para que una vez que la tarea se envíe y una vez que finalice o sea hay algún error se le avise que esta tarea terminó a través a su correo electrónico muy importante ese parámetro se va veo que levantó la mano si consulta primero que todo se me escucha bien la memoria asignada por CPU es externa la memoria total de la partición si es externa lo que tu vas a pedir como recurso a SLARM para poder correr tu tarea recuerda que esta es una plataforma compartida donde muchos usuarios pueden ocupar un nodo por ejemplo el nodo que tiene 44 CPU de la partición general quizás tu necesitas 22 para tu ejecución tu programa con más de 22 cores probablemente no va a escalar estoy dando un ejemplo van a quedar 22 cores disponibles para otro usuario perdón disculpa quiero aclarar que la memoria tiene un límite en base a los nodos y a las particiones como se mencionó al principio en la sección de infraestructura los nodos tienen una capacidad X de memoria RAM así que tus tareas no deberían superar por ejemplo no podrías pedir un Tera de RAM si la máquina física tiene 44 GB entonces existen ciertos límites si pero por ejemplo si yo asigno 3 CPU al proceso y le coloco 2000 memoria por cada CPU claro serían 6 GB correcto sí y y si la tarea los parámetros de iniciación así aparte yo le asigno 6 GB de RAM estaría consumiendo la giga del CPU o la giga aparte la la tu tarea va a utilizar la memoria asignada entonces si tu proceso utiliza 6 GB de RAM lo ideal sería que asignes un poquito más de 6 GB de RAM para que no no llegue al al tope máximo y eso yo lo tendría que asignar mediante los CPU el memper CPU efectivamente ok muchas gracias vale recuerda que también bueno más adelante se puede ver dependiendo de la cuenta de usuario y el programa también hay hay un tema que se llama escalamiento de aplicaciones y también son las pruebas de ensayo y error que uno va generando para ver cuánto consume en la realidad tu aplicativo porque también si tú pides mucha memoria pides 20 GB de memoria y tu aplicación ocupa 1 GB esa tarea nuestro sistema de monitoreo te la va a cancelar por subutilización porque estás quitando 19 GB que los podría ocupar el usuario de que una plataforma compartida entonces los parámetros para asignación de recursos si queremos asignar una partición específico es el parámetro menos p seguido de la partición slim general large mem b100 mi100 depende de la partición un proceso menos n1 una CPU menos c1 memoria RAM por defecto 1000 el parámetro por defecto para cualquier tarea va a ser esto es decir si tú haces un sRAM programa ejercicio1.sh automáticamente SLAM dijo ya voy a asignar la partición slim un proceso una CPU y 1000 megas de memoria RAM si yo quiero modificarlo ya tengo que entrar a acetear estos parámetros ya de manera manual no sé si se entiende más o menos la idea y esto es tanto para el modo interactivo como el modo a través de script svatch que vamos a ver a continuación el uso de script es en slano svatch script sirve para enviar tareas a nuestro gestor de recursos y acá nos permite asignar obviamente los recursos de cómputo con los parámetros que vimos y las tareas se envían de la siguiente manera tú escribes svatch espacio y el nombre de tu script vamos a ver en detalle qué es lo que contiene ese script en el interior y esto te va a asignar un job id que va a ser único a la tarea que han lanzado y esta después la puedes monitorear en la lista de tareas y poder conocer los detalles y no requiere una sesión activa es decir si yo mando una tarea a través de svatch la tarea en troll cluster quedo en colado o en ejecución yo puedo apagar mi computador me voy a tomar un café voy a volverlo voy a prenderme voy a loguear nuevamente el sistema y mi tarea va a estar ahí ejecutándose caso distinto de las tareas interactivas si yo ejecuto una tarea interactiva y apago mi pc vuelvo se perdió la conexión se perdió la tarea así se conforma un script svatch parte con el chiván barra user bin bash es decir gato exclamación barra user barra bin barra bash y después vienen estos parámetros todos van en el inicio con un gato svatch en mayúscula y después vienen los parámetros en este caso gato svatch menos j el nombre que le voy a asignar a mi tarea svatch menos p slims la partición que estoy pidiendo menos n uno un proceso menos c uno una cpu asignada a ese proceso menos menos memper cpu igual mil casi un giga menos o archivo guión bajo salida porcentaje j como le digo siempre poner ese porcentaje j punto out va a ser el archivo que me va a mostrar la salida de la ejecución del programa menos c me va a mostrar el log de error de este programa siempre es importante mantener un log de errores ya que ante cualquier fallo del programa podemos revisar este archivo y podemos ver cuál es el problema si tienen dudas mayores pueden consultar al equipo de soporte pero siempre teniendo un archivo un log de salida para poder ver qué es lo que pasó menos menos mail menos user su correo electrónico para que le notifique a través del parámetro menos mail type all le notifique todos los estados de la tarea cuando la tarea entró en ejecución y cuando terminó así ustedes pueden lanzar su tarea se van a tomar un café van a vitrinear al mall revisan su correo y de repente la tarea finalizó ah y ahora prendo mi computa y la reviso y posteriormente vienen todos los parámetros que podemos ocupar para ejecutar nuestro programa por ejemplo acá hay un eco inicio de mi programa te va a imprimir ahí por pantalla eso ejecutas tu programa con los parámetros y puedes ponerle pues eco fin de mi programa para que al revisar el log de salida veas todo lo que pasó entre medio José hay preguntas Lucila Morales está preguntando ¿cuándo se recomienda enviar tareas al gestor SLAM? Elisa González pregunta ¿a dónde se van a dirigir los archivos de salida y error por defecto? y hay una pregunta del SEBA que se la voy a responder por el chat en relación a a la sobreutilización de recursos así que si puede responderle a Lucila y a Elisa mientras yo le escribo a Sebastián ni un problema ¿dónde se van a quedar los archivos de salida y de error? ¿dónde estás ejecutando tu script? en ese mismo directorio van a quedar a menos que tú acá le pongas la ruta donde quieras guardarle tú te puedes crear una carpeta test1 donde va a ejecutar tu programa y dentro de test1 puedes crear una carpeta que se llama el log entonces tú le das la ruta acá barra home barra usuario barra test1 barra log y deja este archivo de salida para poder dirigirlo a una ruta en específico y si no va a quedar en el mismo directorio donde está tu script Sbatch esa era la primera pregunta y la otra era ¿cuándo se recomendaba lanzar tareas a través del sector de manera interactiva o a través de un script Sbatch? la verdad las cosas que lo ideal es hacerlo a través de un script cuando son pruebas de uso yo creo que a través de manera interactiva bueno porque va a estar ahí en el computador pero si mi tarea va a durar días o horas y yo no voy a estar esas horas o esos días con el computador prendido porque lo tengo que ocupar para otras cosas me tengo que trasladar y voy a desconectarlo del wifi de mi casa y me voy a ir a la universidad y voy a contarme allá ahí yo voy a perder la sesión entonces esa sería como la idea si son cosas puntuales de media hora no sé que voy a estar interactuando para probar a través de interactivos de lo contrario si son tareas ya de largo aliento o de horas días lo mejor es hacerlo a través de un script no sé si con eso logré ayudar con las preguntas muchas gracias vale comandos interesantes que podemos utilizar con Sbatch el comando SQ este nos va a mostrar las tareas que tenemos pendientes de ejecución como las tareas que tenemos en ejecución y en qué nodo están ejecutándose esto gracias al job ID que podemos obtener también podemos cancelar tareas quizás tú cuando lanzas una tarea con Sbatch te va a mostrar que se va a ejecutar y te va a decir el job ID en el cual se ejecutó posteriormente tú haces el comando SQ y te va a mostrar tus tareas que tienen ejecución como si acabas pendiente y si quisieras cancelar una tú con el comando Scancel seguido del job ID vas a matar esa tarea ya sea porque te diste cuenta que hay un parámetro que no era correcto o quieres mejorar esa ejecución para incluir más información puedes cancelarla en cualquier momento si quiero ver un poco más de detalle de la tarea está el comando Scontrol Show Job todo seguido del job ID el job ID para usted va a ser lo esencial es la cédula de identidad de la tarea y también está el comando SAC menos X para conocer las últimas tareas lanzadas en este caso de tareas y si quieres cancelar todas las tareas que tiene en tu usuario no sé si realmente será el caso pero lancé 5 tareas y no quiero estar una por una es Cáncer menos U seguido del nombre de usuario ahí puedo cancelar todas mis tareas o sea Dave Bowman cuenta Dave Bowman tiene 20 tareas para estar una por una ese Cáncer menos U Dave Bowman y va a matar todas las tareas que tiene en ejecución ya necesito un uso un voluntario para el siguiente ejercicio por favor y lo vamos viendo entre todos y lo hacemos súper entretenido yo puedo ya eh tomen un pantallazo si quieren de del ejercicio 2 y me avisa cuando te lista para dejar de compartir si Eli se ve ya entonces lo primero que me decía eh abre el script ejercicio 2.yok veamos que que tiene este script si quieres por un puedes hacerle un CAD un BIM un Nano no sé qué editor de texto tú ocupas por o conoces por perfecto perfecto entonces de este script es batch que estás viendo acá siente que le falta algo que sobre algo eh no se le asignó nada a los parámetros no se le asignó a los parámetros es un script es batch que se llama ejercicio 2 menos por ejercicio 2 el N el C y el P no están asignados por favor eh utilicemos un un proceso una CPU y ejecutémoslo en la partición de pack así que si lo puede abrir con editor partición de pack perdón ¿qué tenía que poner en la partición? es debug la partición ah sí un proceso una CPU perfecto guardemos este archivo y ejecutémoslo con ese batch ejercicio 2 punto yo podría mostrar por favor de nuevo los parámetros que modificaron aquí aquí se ven arriba ah perdón hazle un cat al archivo al al archivo partición de pack N1 C1 gracias ya y hay un parámetro que no esté ahí ya bueno ahora la pregunta es ¿qué información podemos tener de este de esta tarea? recuerda el parámetro para poder ver esta tarea el parámetro sí SQ ah eh W W SQ W si le haces el el tab te va a completar la tecla eso entre acá está el job ID de tu tarea la partición el nombre de la tarea la cuenta de usuario estudiante hay un estado ahí que es una R de RAM y lleva un minuto con 16 segundos está solicitando un nodo y está siendo ejecutado en el status 4 esos son los parámetros de tu tarea ¿cuánto tiempo debería estar en ejecución esta tarea? ¿alguien sabe cuánto tiempo debería estar en ejecución? dados los parámetros que le dimos para ejecutarlo 15 minutos 15 minutos porque dimos menos T15 si no le hubiéramos dado ese parámetro esta tarea probablemente va a estar ejecutándose durante mucho más tiempo si es la partición de BAC recuerdan cuánto tiempo se ejecutan en DAC máximo 30 máximo 30 minutos y si fueran cualquier otra partición Slim, General, Lashmem máximo 30 días 30 días perfecto consulta y ahí cuando que si quiero correr el proceso no sé 25 días tengo que setear que corra 25 días o por defecto lo corre 30 o sea al máximo 30 días hasta cuando se caiga máximo 30 días hasta que se caiga si tu tarea tiene el uso de algún checkpoint obviamente la última salida te va a servir para poder alimentarlo para correrlo más días si es que requiere más días tú le puedes poner un tiempo límite pero ya es cosa del usuario tú puedes decir yo quiero que no se corra por más de 15 días este proceso porque quizás el resultado que vas a tener los 15 días va a ser el que necesito claro o sea la primera vez que corro un programa que no sé cuánto se va a demorar con mi input lo dejo corriendo nomás para saber cuánto se demora ya la segunda vez que lo corra ahí puedo setear el tiempo claro Esteban le he levantado la mano también sí con respecto al tiempo como se menciona el tiempo máximo son 30 días si tu aplicación soporta checkpoints puedes superar ese límite de 30 días que es lo que sucede que tu programa deja un un archivo el cual va a tomar para volver a ejecutarse desde ese punto y en el caso de que tu tarea no requiera más de 30 días no es necesario colocar el parámetro en muy pocos casos he visto en lo personal en estos tres años aproximadamente que llevo en el HPC tareas que superen los 30 días acá el parámetro menos T está puesto a modo de ejemplo para poder mostrar algunas de las capacidades de SLAR realmente eso quería acotar muchas gracias muchas gracias entonces ya vimos lanzar una tarea vimos cómo se conforma un script spatch modificamos asignamos una partición una cantidad CPU vimos el parámetro menos T para poder asignar un tiempo utilizamos el comando skew para poder ver qué tareas tengo activas en mi usuario aquí en ejecución nos queda ver el parámetro ese control show job no sé si puede ingresar ese parámetro ese control espacio show espacio yo y el job id de la tarea que tiene arriba si le hace todo el clic lo copias y lo pegas enter ya acá acá tenemos un poco más de información ya como puedes ver acá ya te está mostrando el usuario student 12 a qué grupo pertenece una prioridad el estado que está running te muestra el tiempo que lleva 4 minutos el tiempo límite que se seteó que fueron 15 te muestra la hora en la cual tú mandaste tu tarea al encolador año mes día hora te muestra cuando inició el start time un poquito más abajo la partición te muestra toda la información como también te va a mostrar más abajo dentro de todo lo que hay acá uno le puede dar una ley te muestra el directorio donde estás ejecutando esta tarea y donde van a caer los logs de error y los logs de salida ya es un parámetro un poco más completo te da mayor información se recomienda y ahora si tú quisieras cancelar un trabajo tenía el comando scancel entonces por favor cancelemos nuestros trabajos scancel espacio y el job id enter si tú ahora haces un sq sq web te muestra que ya no tienes trabajo activo ni en ejecución ni en espera en tu en tu usuario hay casos en los cuales tú mandas un trabajo y el nodo está lleno no hay espacio y tu tarea va a estar ahí en estado de espera y una vez que empiece a ingresar pasa al estado de R de running muchas gracias si me permite ahora compartir yo para seguir con la siguiente platita por favor si van quedando dudas enciendan sus micrófonos pregunten la idea es que todos podamos aprender en este curso ¿cómo acceder a los softwares mediante módulos? ya podemos ver que sabemos ejecutar una tarea sabemos pedir recursos tenemos ahí un listado con todos los parámetros que se pueden utilizar ahora nos viene la pregunta ¿qué voy a ejecutar? ¿qué puedo hacer con esto? nosotros tenemos un un sistema de de software que se llama el mod y que nos permite buscar software cargar software si dentro de mi mismo script necesito ocupar un software para una cosa y después ocupo otro voy cargando en medida que voy necesitando la sintaxis es súper fácil y tiene los siguientes parámetros toda la interacción que tengo con el mod parte con ml seguido de un comando que pueden ser los que están abajo purge apai spider software etcétera si yo hago un ml spider seguido del nombre del software que quiero me va a mostrar una lista de todos los software que están con ese nombre si hago un ml espacio el nombre del software lo voy a cargar si hago un ml push va a eliminar todos los módulos que tengo cargado para poder cargar módulos nuevos como dato en el hpc tenemos alrededor de mil módulos disponibles y optimizados para su uso están todos compilados para que puedan ser ejecutados sin ningún problema entonces yo quisiera ver un módulo cargado ustedes creen en su pantalla pueden ejecutar el comando ml solito y le va a aparecer algo parecido a esto le van a mostrar los módulos que tiene cargados por defecto su cuenta de software tiene el toolchain de intel y el imkl 2019 tiene ifor icc impi gcc para lo que sea compiladores etc eso es lo que deberían ver al cargar módulos a través del comando ml o sea al ver que módulos están cargados luego si yo quiero buscar algún módulo en específico me interesa algún software quiero ver si está acá en esta plataforma disponible con el comando ml seguido de spider puedo teclar por ejemplo python teniendo la la certeza de que python la primera es con mayúsculas me va a mostrar una seguidilla de versiones de python que tiene disponible nuestra plataforma hpc pueden poner ml espacio croco ml espacio wrf ml espacio en el aplicativo que ustedes utilicen disculpe esto es como un gestor de paquetes es un gestor de módulos de paquetes lo que va a permitir que por ejemplo yo quiero cargar python 3.8.2 ml python 382 una vez que lo carga hago un ml nuevo para ver que es lo que tengo y este python funciona esta instalación de python 382 funciona con el leafy 3.2.1 con gmps y 1.2 xz sql zlib 1.2.1 etc eso es lo que cuando tú quieres instalar un software en un sistema linux tiene dependencias de paquete y de instaladores entonces la manera de mantener limpio los entornos es a través de este gestor porque si hago un ml python va a limpiar todas las variables de entorno que tiene mi sesión para que puedan funcionar con este programa de manera adecuada si después tú dentro de tu mismo script necesitas cargar una versión de python distinta para ejecutar otro proceso que quizás es más antiguo y ocupa un python 3.7 puedes hacer un ml push después hacer un ml python 3.7 y va a cambiar esta cantidad de librerías que están acá y tu software se va a compostar como debería compostarse esa es la idea de tener un gestor de módulo mantener un entorno limpio pero entonces vendría como a reemplazar a conda es como algo parecido que bueno que python en conda anaconda sí pero el gestor de módulo está destinado a otro tipo de software más completo este va a estar levantando la mano también acá no sé si quieres comentar algo sí cuando cuando hablamos de conda hablamos de entornos virtuales es posible que los usuarios puedan utilizar entornos virtuales lo que les otorga bastante libertad para la instalación de software en el caso del uso de el mod estamos hablando de software que es instalado y compilado principalmente por el equipo del nlhpc para que funcione de manera lo más óptima posible dicho eso cuando tú utilizas el mod para cargar estos software estás accediendo a nuestra librería de software que actualmente contamos con alrededor de mil módulos que son distintos software y software en distintas versiones también como el ejemplo de python si necesitan algunos nos lo pueden pedir a nosotros pero también contamos con el módulo de conda tanto anaconda como miniconda por lo que los usuarios podrían eventualmente crear sus propios entornos virtuales personales y realizar sus trabajos de la manera que les resulte a ustedes más eficiente para trabajar pero no hay que mezclar conda con los módulos conda es un software que les permite a ustedes el entorno virtual y el el mod nos permite manejar varios software para sus necesidades es decir el rendimiento a través del módulo un módulo cargado va a ser muy superior porque eso fue compilado específicamente para esta plataforma eso es como para complementar entonces si ustedes quieren cargar un módulo ML alguien levantó la mano acá por favor hola una consulta en caso de que quisiera ocupar un software y ustedes no lo tuviesen descargado instalado eso hay que elevar alguna solicitud consultar a alguien ¿cómo se hace eso? si eso eso se hace a través de una solicitud tú tienes que enviarnos un correo al soporte al final del curso ahí va la parte de petición ahí podemos explayar un poquito más pero tú nos envías un correo y tienes que especificar bien varias cosas por ejemplo el nombre del software dónde está el código fuente de este software la página oficial para poder instalarlo si este software requiere licencia proveerla para nosotros nosotros no hacemos compras de licencias y tiene que ser una licencia flotante para este tipo de plataformas ya que debería permitir ejecutarse en cualquier nodo no queda solamente limitado a un nodo de cómputo porque probablemente cuando necesite ocupar ese nodo va a estar ocupado entonces tiene que ser para cualquier nodo una licencia flotante ahí al final del curso vamos a dar un poquito más de detalle de eso pero en resumen es básicamente lo que te comento enviarnos un correo muchas gracias vale ¿alguien más había levantado la mano? ¿o? creo que estamos ya entonces ml spider nos sigue para buscar el software que tenemos disponible el comando ml solito nos va a mostrar lo que está actualmente cargado en nuestro entorno y ml seguido del nombre del módulo para cargar el módulo que queremos entonces con eso necesito un tercer usuario que se ofrezca compartir pantalla por favor saquen un pantallazo del ejercicio 13 si quieren y vamos revisando por favor me comentan para quien quien va se ofrece para que podamos realizar esto yo puedo compartir ya perfecto pero un poco me dice que no puedo comenzar todavía ah si ya tomaron pantalla voy a dejar de presentar para que pueda compartir pantalla entonces vamos a revisar el ejercicio 3 aquí está el el ejercicio 3 si ya entonces si puede agrandar un poquito más la pantalla se ve muy pequeño esto no creo que está bien ok ok pronto aquí que hay que hacer en este ejercicio 3 veamos que es lo que hace ok habría que ejecutarlo si pero pero primero revisemos el código para que podamos dar un una idea de lo que debería ser si ya entonces ahí hay un eco que nos va a mostrar la versión de python que podemos usar más adelante hay un comando un ml purge más abajo hay un ml un poquito más arriba un poquito más arriba hay un ml purge que vamos a limpiar el entorno después un ml intel 2019 que es nuestro toolchain que vamos para algunos programas ok después me dice voy a cargar python382 hay un ml python382 si y después actualmente puedo usar y aquí ejecutamos el comando wish python nos va a mostrar cuál es el python que tengo que tengo en este momento ok este habría que ocuparlo antes de ejecutar el comando o lo ejecuta solo con el script con el script lo va a ejecutar todo y después dice pero si ejecuta una tarea como script o sea ejercicio3.jog y lo va a ejecutar acá va a mandar un sbatch ejercicio3.jog ok y aquí vamos a comprar la versión entonces al inicio al inicio de este script que vamos a ejecutar nos muestra la versión de python que tenemos cargada por defecto en la línea 1,2,3 en la línea 3 nos va a mostrar un wish python de la versión por defecto después va a ser un push va a cargar el intel 2019 y va a cargar después bajo python 382 y nos va a mostrar qué versión de python tengo ahora y más adelante va a ejecutar un sbatch del ejercicio3.jog entonces si el ejercicio3.jog este ahí ejecutaría el ejercicio como tal pero entonces primero haría como una comprobación de la versión de python y y eso me quedó claro en sí claro lo que va a hacer es que este script es batch o sea este script.sh simplemente me va a decir qué versión tengo de python en este minuto después va a limpiar los módulos va a cargar una versión nueva y me va a mostrar que ahora mi entorno ya tiene cargada esa nueva versión de python finalmente va a ejecutar un sbatch que se llama ejercicio3.jog lo ejecuto sí ok esto este es punto barra punto barra aquí ejercicio 3.sh ok ah no ha entrado creo que no ha entrado a esta carpeta dale ahí sí perdón disculpa puedes agrandar tu terminal porque estamos viendo ahí sí y si podrías agrandar el texto porque se ve bastante lo veo muy pequeño no sé control más puede ser o con control más disculpe no sé cómo hacer no hay entonces no hay problema ok entonces punto slash ejercicio3 cierto punto search probemos qué versiones de python podemos usar actualmente podemos usar bin python 2.75 aquí ejecuta el 3.8.2 carga ese módulo y ya tiene esta versión de python ya disponible te muestra la ruta y ejecutaste una tarea sbatch te acuerdas dentro y te dio ese job id si tú haces un sqv un sq sqv sqv ue 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 sqv si apretas la tecla tab no pero todo seguido apretas la tecla tab la tecla tab sqv no pero sqv no 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 haga espacio y la tecla tab la esa que tiene una flechita ahí se lo entera enter ya ahí ya la tarea se supone que terminó si haces un ls aquí estaría el ejercicio de la enver revisemos el ejercicio 3.0 ok el lo punto slash no no vi ahí vi ahí o cat cat puede ser cat espacio ejercicio 3.0 cat como cat ejercicio 3.0 3.0 ok ya este fue el el que ejecutamos ahí hay un log si te fijas en las primeras líneas en la ejecución del script la dejo en un log está el bin batch el script sbatch menos j el nombre de la tarea la partición acá sbatch menos a log la carpeta log debería haber un archivo acá python versión simplemente cargo una versión de python hizo un ml push ml intel ml python ahí cargó la intel 2022 si te fijas aquí si tenemos dos toolchains en este minuto que es el 2019 y el 2022 tenemos aplicaciones bajo esos dos toolchains si puedes ver en la carpeta log si puedes ingresar a la carpeta logs cd espacio logs ah se ve espacio hace un ls aquí está el archivo ese archivo fue el que el que si te fijas tiene el mismo job id python versión y hay un número grande que es el job id que coincide con la ejecución cuando arriba te dice submit job y está el mismo job id un poco más arriba consulta si yo había un comando que tengo por aquí creo si ese control si yo coloco ese número me mostraría cómo va el proceso cierto claro la información ok si quieres lo ejecuta veamos qué es lo que pasa ya ese control yo y yo espacio y el espacio que va a ir es 28 70 46 81 ahí está la información de tu tarea la hora en que se mandó la hora que terminó los recursos que no todo bugó un segundo es que fue una ejecución cortita simplemente cargó un módulo y imprimió algo por pantalla y se fue no hay un proceso simplemente era para mostrar la carga de módulo a través de un script ¿por qué? porque cuando ustedes terminen trabajando en sus aplicaciones van a cargar los módulos en estos scripts no tú no sacas nada con cargar un módulo en tu cuenta de usuario como estás ahora en student carga un módulo y manda una tarea a la cola de trabajo al mandarlo a la cola de trabajo tienes que cargar el script el módulo en el script porque te vas a ir a otro nodo a trabajar y no va a ser en el que estás tú ahí con tu entorno comprendo si le haces un cat al log ah lo vimos el cat del logo ahí ahí te muestra la información actualmente puedo ocupar cuya versión es python ah ya comprendo de la respuesta a la pregunta eso sería entonces recuerda que puedes utilizar el comando sq para poder monitorear la tarea ls control show job para ver la tarea que está hay un comando que es sac menos x mayúscula no sé si lo lo han visto s a c c menos x mayúscula s a no no s a sac s a c c d si sac ¿cuánto? ah sac c c c d espacio menos x mayúscula ¿así? ajá ahí te muestra las tareas que han lanzado un un pequeño historial ah hay pares que han fallado y alguna que completó ok sí también te puede dar información importante ah ok el s control show job tiene un tiempo no no es como que no puedo hacer un s control show job de una tarea que lancé hace dos meses atrás porque si esa tarea ya terminó no me va a mostrar mi información ok pero el sac c c c t si la mostraría te va a mostrar las últimas tareas te va a mostrar un registro de tareas que ya fueron lanzadas y los estados y los job id de las tareas correspondientes ok lo voy a guardar permiso ¿alguna duda respecto a la carga de módulos? no no hay duda con esto si me permite ahora para compartir yo sí muchas gracias vale nada perfecto entonces nos queda ver el monitoreo de tareas como les comentaba anteriormente cuidar los recursos la asignación de recursos es tarea de todos siempre hay que tratar de solicitar los recursos suficientes para un correcto funcionamiento no pedir más de lo que necesitamos y este uso correcto nos va a beneficiar tanto a ustedes como al resto de los usuarios ya que es una plataforma compartida les mencionaba que si pido un nodo pido un par de de CPU en un nodo pero pido toda la memoria del nodo finalmente no lo van a poder ocupar otras personas porque no van a tener memoria para poder correr ahí ¿cómo puedo monitorear las tareas que yo estoy ejecutando? primero es que identificar en qué nodo se está ejecutando con el comando de CPU nos mostrar en qué nodo se está ejecutando nuestra tarea luego hay un comando que tenemos instalado en Linux que es el htop que nos va a permitir ver el comportamiento de la tarea de una manera más certera también pueden visitar el dashboard dashboard.nhpc.cl y pueden ver también el estado general del clúster les sirve bastante como a modo web para poder revisar los que yo invitaba que puedan visitar esta página al final del curso les vamos a dar todos estos links también para que los puedan revisar como aparecía ahí las tareas que están mal mal haciendo a los recursos podrían fallar o ser canceladas por nuestro sistema de monitoreo el el adecuado uso de CPU como les comentaba puede ser monitoreado de manera activa por el usuario con el comando htop puedes acceder con este comando o sea puedes acceder al nodo de cómputo exclusivamente en los cuales tú tienes una tarea en ejecución yo hago en ese patch script número 1 lo ejecuto y me dice se está ejecutando el nodo de cómputo en el CN120 solamente yo puedo ingresar al CN120 mientras haya una tarea mía en ejecución no puedo ingresar un nodo de cómputo que no me pertenezca o que no tenga en realidad una tarea en ejecución siempre va a buscar un uso cercano al 100% en el uso de CPU es el ideal valores muy bajos se van a considerar subutilización y valores muy altos sobreutilización es malo tener una CPU sobrecargada va a ser más lenta su ejecución y va a trabajar demasiado entonces para poder ver esto en detalle y poder ayudarles necesito que alguien se ofrezca para compartir pantalla sáquenle un pantallazo acá a esta página a la pantalla y por favor alguien que se ofrezca para que podamos ejecutar este ejercicio levante su micrófono me dice y yo dejo de compartir yo me puedo ofrecer ya Francisco muchas muchas gracias ya voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú ¿se ve? sí se ve perfecto ya ok ya entonces lo primero abre y edita y ejecuta el script ejercicio 4.jov primero veamos que tiene este script ok sí puede ser con el nano con el nano al tiro ¿no es cierto? sí la partición va a ser deba y cinco procesos recuerda que están los parámetros n y los parámetros c cuando yo no pongo los parámetros el parámetro c se asume que es un 1 ya es como a modo de ya ok ya entonces este va a ser cinco procesos cada uno con una cp asignada ya veamos que va a hacer acá vamos a dejar un log de registro y vamos a cargar python 395 y vamos a ejecutar un script python que se llama simular consumo cpu punto pi y el parámetro que le estamos dando es 10.7 ya ahora ejecutemos este ejercicio a través del comando svatch seguido del ejercicio 4.jov hay una ahí que falta por ahí ahí sí ahí sí perfecto ya tenemos la tarea con este job id si quieres hacer un sq podríamos ver que esta tarea ya está en ejecución lleva 7 segundos y está ocupando un nodo en node list left chart u4 ya si tú te fijas en este minuto estás conectado en left chart u1 student arroba left chart u1 sí para irnos al nodo left chart u4 vamos a tener que hacer un ssh ya espacio left chart u4 duna ahí sí pon escribe yes y te va a pedir la clave si es que ah ya ingresó automáticamente ya ahora estamos en el sr4 ahora tú puedes ejecutar el comando htop ahí puedes ver tu tarea que podemos ver de acá tenemos varios parámetros acá en el comando htop pero hay uno que es el porcentaje CPU este sí qué porcentaje tenemos promedio ahí en el uso de cada CPU sin 60 sí 50% 50% por ahí más o menos 50% es decir está bajo nuestro consumo de CPU está bajo porque debería estar ojalá en el 100 ¿cierto? sí debería estar cercano al 100 ahora si nosotros podemos ver se puede dar la tecla Q para salir hace un exit para salir del nodo left chart u4 volvamos a nuestro nuevo donde estábamos trabajando enter y acá volvemos estamos en la carpeta ejercicio si vemos el ejercicio este le hacemos nuevamente un nano ejercicio 4.yo pueden notar de que estamos pidiendo N5 estamos pidiendo 5 procesos 5 CPU estamos pidiendo muchos para tampoco pero en el skip de Python para simular consumo estamos pidiendo 10 CPU ah ya ok ya entonces aquí hay un cambio de contexto y estamos estamos eh sobreutilizando más la la CPU porque si bien yo le pedía es learn asígname 5 CPU el skip de Python está pidiendo 10 CPU ya ok ya entonces para poder levantar estos estos 5 procesos y poder dar cabida a las 10 CPU está trabajando doblemente cada CPU entonces te aparecen 10 procesos pero al 50% ya entiendo ¿cómo podrías tú mejorar esto para que lleguemos a un consumo del 100% habría que bajar del Python simular consumo de 10 a 5 de 10 a 5 o subir el n de 5 a 10 ah ya cualquiera de las dos es válida la que tú quieras implementamos probemos la de acá ok eh guarda haz un SQ para ver tu tarea cancelémosla que se cancel se hace ese SQ nuevamente ya la tarea ya no está y ahora volvamos a ejecutar el ejercicio 4.0 ahora hagamos un SQ nuevamente ahora se fue al extraer 1 perfecto haz un HTO y ahora sí y ahora ya podemos ver de que están los 10 procesos cercanos al al 100% al 100% es un ejercicio súper simple cuando lo ejecuten en los otros nodos de cómputo obviamente va a aparecer un CN10 SN20 entonces el nodo en el cual va a caer la tarea un SN o un FN en este caso como estamos corriendo un debug para un tema de uso solamente de prueba es suficiente aquí uno puede hacer también pruebas así como lanzar un script primero para ver si es que en realidad la asignación de CPU está bien y ir modificando ¿no es cierto? claro la partición de bug tiene esa idea ahora cuando ya va a soltar muchos recursos que la partición de bug no tendrá ya las pruebas también las puede ejecutar en cualquier otro nodo es como para cosas pequeñas porque también la idea no es pedir todos los recursos de este nodo porque va a quedar imposibilitado para que lo puedan ocupar para login no sé si hay problemas para el ingreso después del clasper no sé si queda alguna duda respecto del htop por mi parte no una consulta del htop se muestran todos los procesos que se están haciendo en la partición no voy a reformular la pregunta ¿podemos ver una carpeta en común o sea una carpeta en específico en la cual se está ejecutando o son todos los procesos que está ejecutando nuestra partición? el htop demuestra los procesos que se están ejecutando identificados por usuario cuando tú ingresas por ejemplo acá en el estudio en 11 ingresó muestra solamente los procesos que está utilizando el estudio en 11 y el uso de CPU y de memoria no depende de la carpeta ni nada es el usuario desde el usuario del usuario que está ejecutando así tú puedes ver por ejemplo que en este script de consumo de Python está el uso de la CPU al 100% y sale de acá a ver qué más queda creo que no quedan consultas no sé si hay alguna otra consulta más pero dejo dejo de compartir ya ok entonces monitoreo de tareas como les mencioné hace un poco tiempo atrás la asignación de memoria la asignación de memoria por defecto va a ser 1000 si tu tarea llega se queda sin memoria va a fallar y te va a llegar un mensaje que este es un fallo muy común que ustedes pueden solventarlo que puede aparecer de estas tres maneras Exit Job Memory Limit o Out of Memory o OOM Error que es como la variación de Out of Memory si la partición no está ejecutando no tiene suficiente memoria RAM ya podría saltar de la partición Slim a General o a Largement ya esto va a depender mucho de la aplicación que usen hay algunos usuarios que ya saben o se especializan en alguna aplicación específica que ya saben que consumen mucha RAM se van directamente a esta partición a Largement así que este tipo de error pues probable que le ocurra bastante y lo van a saber ustedes corregir automáticamente asignación de memoria acá tenemos un nuevo ejercicio es cortito también no sé si alguien más quiere ofrecerse por favor para poder darle el pase y lo podamos realizar Rodolfo no sé si puedes compartirlo sí claro el único problema es que no he logrado no tuve tiempo de pasar los archivos de ejercicios al al disco pero está ejecutando desde ¿tienes cuenta de Skudan? sí estoy aquí con el Putty ah ya pero dale lo ejecutamos ahí mismo ok no hay problema voy a dejar de compartir 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 ¿ven allí? sí si puede agrandar la pantalla un poquito completa la terminal así perfecto tú me decías que no no has podido todavía copiar los archivos ¿cierto? no no me dio tiempo cuando me conectes ya te mando el comando ok aquí atrás del chat chat ahí está el comando ¿que solo colocó en el terminal? en la terminal sí git espacio clon espacio y todo tienes que antes me da un git espacio clon es enter listo ahora debería aparecer el directorio este que mencionamos ls para poder listar aquí lo que ls ls sí ls ahí cd espacio y esa carpeta no cd solamente no ls cd no cd espacio y el nombre de la carpeta ah ya cd si aprieta la tecla tab debería completar el 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 eso enter hace un ls nuevamente y nos vamos a la carpeta ejercicios cd espacio ejercicios ya acá tenemos entonces que revisar el ejercicio 5.yo no sé si tú estás familiarizado con algún editor de texto yo edito con blog no ah con blog sí trabaja en windows aquí quizás nano nano es como lo más lo más similar nano espacio y el ejercicio 5.yo perfecto entonces nos dice que la partición que vamos a asignar es la partición de back eh reservar 1024 megas de memoria ¿cierto? nano menos menos 1024 y está el ejercicio para salir con nano escape escape x control x mayúscula control x perdón control x ya y está entonces ejecuta ese batch espacio ejercicio 5.yo perfecto perfecto quizás está mal escrito el ejercicio ejercicio 5 perfecto ya tienes la tarea enviada se te asignó un job id si haces un sq sq web veamos en qué el número del del id no sq no más sq te va a mostrar las tareas que tiene en ejecución ya esta tarea ya entró lleva un tiempo de 10 segundos ejecutándose está ejecutando el lestraro 4 entonces esta tarea debería seguir trabajando si haces un sq nuevamente sigue trabajando ¿qué es lo que pasa? que este ejercicio si tú puedes revisar un cap espacio ejercicio 5.yo te fijas está ejecutando al final simular consumo ram en la última línea 2000 mega ¿cierto? pero tú en slam arriba en el comando sbatch menos menos memper cpu sale un mega 24 1024 ya haz un sq nuevamente ya no está la tarea algo pasó ya escribe escribe el comando sac s-a-c-c-t x sac y te dice que hay una tarea con un fallo ¿cierto? que corresponde al ejercicio 5 ahora ponte el caso que eh eh cierra ahí eh vamos a ver dónde está el registro de log nosotros dejamos un log en la carpeta logs que se llama ese ejercicio 5 guión bajo el jobid punto auto vamos a la carpeta de log cd espacio log es cd log con una s al final logs ya hagamos un ls ahí está el archivo de log de nuestra simulación entonces esta tarea falló y falló y te da este ejercicio si le haces un cat a ese log esto si escribe cat espacio eje o algo así eje y aprieta la tecla tab porque el único archivo que está ahí entra este es el log de error y al final te dice detect detect uno con que event o o m o o m te acuerdas que vimos es el out of memory que coincide con el sac que hicimos hace poco tiempo atrás que nos mostraba un out of memory lo cual es lógico porque estamos forzando este error estamos lanzando un script en el cual le decimos alarm asígnanos un giga de memoria y después estamos poniendo un código que pide dos gigas de memoria se cayó por un out of memory entonces para poder solventar esto podemos abrir nuevamente el archivo el ejercicio cinco punto sh si pero acuérdate que está la carpeta si te fijas en qué carpeta estás tú ahora si haces un pedo le ve en logs estoy en logs hay que volver un directorio más atrás cd espacio ahí sí ahora podríamos editar el el archivo el c5 solo cierto 5 punto job entonces acá tú puedes modificar el parámetro entonces si te pide dos mil pongámonos un poquito más dos mil veinticuatro dos mil doscientos no sé dos mil doscientos de memoria ya va a ser suficiente como para que esta este este script pueda funcionar ya ahora puedes guardar control g creo que sí a ver no no a ver no control está con nano no cierto sí sí control x después aprietas control x de nuevo ahora aquí guardar y después enter y enter enter de nuevo listo ahí sí ya ahora puedes lanzar nuevamente la tarea es batch ejercicio 5 punto yo algo parece que está mal escrito perfecto ahora esta tarea no debería tener fallo en su en su ejecución si hacemos un sq ahí lleva ya 17 segundos corriendo te puede decir al nodo leftaru 4 estás en leftaru 1 haz un ssh espacio leftaru 4 escribe yes la password que tiene de tu cuenta student perfecto si escribes el comando system con y llega system d una d ahora una d no todo junto system d guión cg top cg top top sí ahí puedes monitorear el uso de memoria tienes que ver de estas tareas que están acá cuál coincide con tu job id y la memoria que está utilizando ahí hay una que se apuesta se apuesta la q de salir y veamos cuando quede ahí ahí más o menos puedes ver la memoria que está ocupando en el en el momento es este no a ver haz un sq para ver cuál es la en la 612 612 claro ahí está un poquito más arriba más abajo más abajo más abajo más abajo ahí te pasaste más arriba más arriba más arriba más arriba 612 ahí ahí 1,9 giga me lo he quedado guión ahí puedes estar monitoreando el uso en tiempo real de memoria de tu job con system d system d cg top hay alguna duda respecto a a la asignación de memoria y este tipo de fallo no por mi lado espero que quede claro más o menos la idea del ejercicio estamos forzando un error sí un error básico pero les va a ocurrir después con su aplicación o sea ya les va a llegar ahora cuando les llega el mail cuando ustedes ponen su su correo electrónico les va a llegar un un correo un mail indicando no sé si a alguno le ha llegado alguna vez con o ha corrido simulaciones y le llega un correo informando al final de ese correo hay un enlace donde uno puede ver el consumo en una en una plataforma web en el dashboard mhm ya pero además hay un enlace que lo muestra a una página de consumo de de utilización referido al job ahí tiene específico esa página es súper interesante cuando lo puedan correr vayan ahí porque ahí les va a graficar el tiempo en el cual va la tarea y la cantidad de consumo de memoria de manera gráfica es bastante útil ahora si me permites compartir para seguir con los siguientes ejercicios muchas gracias por Rodolfo por tu gracias a ustedes entonces logramos generar el ejercicio 5 ya vimos como al reservar menos memoria se iba a caer podemos modificar el parámetro podemos identificar el log recuerden siempre súper importante poder contar con ellos ver los registros del log monitoreo de tareas mediante dashboard una vista general del clúster esta aplicación web nos va a dar a nosotros una mirada panorámica de nuestro clúster nos va a mostrar el uso que este tiene por sus particiones por el estado de los nodos tareas que estén tanto en ejecución como en espera y obviamente también hay una parte de arribita donde nos va a mostrar información de los próximos eventos cursos en el hpc para usuarios y actividades y noticias que estén relacionadas con toda nuestra comunidad recuerden nuestra plataforma está en la sitio web https www.dashboard.nlhpc.cl así que quedan cordialmente invitados a siempre estar revisando les va a dar una vista más o menos como lo que pueden ver acá este este panel que está dividido en distintas particiones en este caso por ejemplo está seleccionado todas las particiones ustedes también pueden ir haciendo uso de pinchando en las distintas particiones general slim largeman y les va a mostrar este panel pueden pinchar acá arriba para ver el uso por CPU o el uso de GPU como también el consumo o la disponibilidad de RAM acá muestra los nodos disponibles con un color como celeste nodos en mantención que no estén disponibles obviamente con un color amarillo totalmente no disponibles en negro y este nivel de consumo que mientras más verdecito esté significa que está mejor el consumo ya si está en blanco es porque se está mal utilizando los recursos de ese no están con su utilización un poco más abajo pueden ver el estado de las particiones acá les va a mostrar un detalle general que es lo mismo que podrían hacer ejecutando el comando ese info en una terminal pero lo pueden ver de manera web en nuestra plataforma acá pueden mostrar que en Huacolda hay tareas en ejecución 54 12 tareas en espera y 5 nodos libres y lo mismo con las demás particiones esto les puede servir obviamente para saber en qué partición lanzan su tarea porque si una tarea que ocupa pocas CPU podrían buscar una partición que esté disponible no van a cargarse una partición que no van a correr en general por ejemplo que hay 12 tareas en espera y está ah pero hay nodos libres perdón ahí tienen que buscar en qué nodos pueden ocupar dependiendo de sus necesidades cómo obtener ayuda hay tres formas para poder obtener ayuda primero visitar nuestra wiki https dos puntos barra barra wiki punto en el hpc punto cl o también utilizar nuestro generador de script que les va a ayudar bastante a poder crear su script y finalmente contactarnos a nosotros a través de nuestro canal de soporte a través de correo electrónico la wiki tiene bastante información dentro de la misma wiki está el generador de script que les mencioné anteriormente y acá pueden ver sobre el uso de slant información ejemplos de aplicaciones hay algunos tópicos avanzados hay algunos ejemplos de ejecutar tareas de Word está la infraestructura sobre monitoreo hay bastante información acá que pueden utilizar hay soft como ejecutar tareas está sobre el estudio de escalamiento de aplicaciones que es otro es otro tema que las cuentas cuando son más grandes de herramientas necesitan poder ver si su tarea escala o no escala para ver cuánta es la cantidad total de CPU que va a ocupar mucha información por el lado del generador de script es de bastante ayuda y acá ustedes pueden seleccionar en qué partición quieren ejecutar una tarea ya sea general sling largement etcétera y el tipo de programación paralela que van a utilizar esto es para que los interesados en el próximo curso el curso avanzado vamos a dar información respecto a estos tipos de programación ya sean secuencial como hemos visto en algunos casos OpenMP MPI o tareas MPI o MPNMP también conocidas como tareas híbridas les va a pedir obviamente seleccionar una partición ingresar su correo electrónico asignar un nombre a la tarea y dependiendo de cuál de estos de acá nosotros pinchemos nos va a permitir asignar los recursos hacer crecer los recursos ya sea el número de procesos como el número de CPU siendo OpenMP o MPI y la memoria que puedo utilizar acá nos muestra los recursos reservados esto es lo que se ve a continuación un poquito más abajo nos va a mostrar en la segunda parte los nodos que vamos a reservar el total de CPU que estamos reservando y el total de memoria para un ejemplo en particular también nos permite y muy importante poder ver el toolchain que voy a ocupar yo podría seleccionar acá Intel 2019B y si escribo en cargar módulo escribo Python acá me va a ir completando y me va a mostrar las versiones que tengo disponibles también sirve mucho para ver qué aplicaciones están en nuestra infraestructura y finalmente puedo poner el comando que quiero ejecutar y con esto me va a generar el script es batch correctamente alguien que pueda compartir pantalla para que hagamos una navegación pequeña por el generador de script vayamos viendo algunos detallitos y mostrando estas cosas que hablamos yo voy a dejar de compartir y si alguien se ofrece muy agradecido comparte nomás y ingresemos a esta página que es la wiki entonces un segundito es wiki.nlhpc.cl aquí estamos perfecto se ve bien ¿no es cierto? sí se ve perfecto esta es la wiki de las que les comenté si ven acá tiene varias partes descripción general del sistema solicitud de cuenta acceso a infraestructura etcétera si quieres puedes pinchar en descripción general del sistema y acá como puedes ver hay bastante información para abajo sobre nuestra plataforma está la misión la infraestructura que tenemos disponible más abajo hay harta información en caso de requerir pueden buscar información sobre SLARM lo que ustedes quieran acá y que esté obviamente les puede aparecer información relevante ok ya ahora si nos vamos al generador de script que está a la izquierda arriba acá nos va a mostrar la tabla de nodos del clúster y un poquito más abajo está generado yo te voy a pedir de que trates de ocupar este navegador para seleccionar la partición SLIMS ya luego puedes poner un correo acá tanto tuyo o de fantasía arroba obviamente un dominio vamos a ponerlo ya perfecto asignemos un nombre a esta tarea perfecto si ves ya una vez con el correo y el nombre de la tarea ya te está generando el script es asignemos un proceso y 10 CPUs esto no se puede modificar ya aquí hay un tema un poquito más arriba está el tipo de programación paralela ya ok OpenMP te permite que sea un proceso y acá tu puedes dar la cantidad de CPUs que quieres asignar ya ok ya si fuera MPI ahí ya crecen los procesos pero la CPU va cambiando esos son distintos tipos de programación paralela se van a ver en el curso avanzado y en este caso es OpenMP lo que vamos a ocupar ya es como un spoiler pero eso ya va va a depender siempre de la aplicación que tu ocupes tu deberías saber a priori si el software científico que va a ocupar permite paralelación paralelización MPI OpenMP etc ya ok entonces un proceso con 10 CPUs por proceso si mencionamos el número a 10 ¿cuánta memoria asigna el generador de script en este caso? 2.400 mega menos menos MPI por CPU 2.400 si tú quizás necesitas más memoria por CPU podrías subirlo un poquito más ¿a cuánto lo subimos? 3.000 por ejemplo lo permite ¿cierto? si lo deja ponle 30.000 me falta 0 ah ya ok no debe superar la totalidad de memoria del nodo el máximo son 48.000 de memoria del nodo completo pero como son 10 CPUs claro serían 300 sí 300.000 claro podría llegar a ponerle con 10 CPUs quizás 4.800 ¿y 4.900? 4.900 no lo admite porque son 10 CPUs y 10 por 4.900 superan los 48.000 disponibles del nodo total es súper importante y súper útil este generador de script porque te va a permitir que puedas asignar bien la memoria RAM o sea no que la asignes bien sino que no pasarte de la memoria que tiene en el nodo y que la tarea se caiga por eso me estás pidiendo más recursos de los que tengo te va a votar tu área entonces lo dejamos con 3000 por ahora sí más abajo bueno está la asignación de Joe Barrai que no lo vamos a ver en este curso va para un curso más avanzado y si vas bajando un poquitito más Toolchain acá por ejemplo nosotros tenemos Toolchain Intel 2019 el Toolchain de Intel 2018 que ya se ocupa muy poco Foscuda para el tema de la GPU y el Intel 2022 que es como el nuevo Toolchain que estamos ocupando para nuevas compilaciones y que obviamente vamos migrando hacia ese pero el que más tiene en este momento es 2019 acá tú apretas en la carga de módulos y no sé si hay algún programa específico que tú ocupes pero acá tiene un buscador no, no tengo ninguno en específico así que pero aquí hay bastante no sé si tú seleccionas cualquiera de ellos podría ser este y subes un poco ahora para ver el script que te genera si subes acá en la pantalla ya ves que te generó el script el script ocupando el nombre de trabajo test 6 particiones sling n1 c10 la memoria 30.000 el correo del usuario los logs de salida y de error un ml push la carga del toolchain inter 2019 y la carga del módulo y de aquí abajo tú puedes poner los comandos que quieras ejecutar los puedes escribir acá pero generalmente uno llega hasta ahí y ahí puede empezar a escribir sus scripts hacia abajo porque van a haber muchas cosas más que van a ejecutar claro de cómo lo van y ahí tú puedes copiar copiar tengo listo y tú abre una terminal hace un bim nano y lo pegas ya aquí ayuda bastante simplificar toda la tarea del usuario para estos casos y eso sería por parte de esta interna no sé si hay alguna duda te aclaro más o menos cómo funciona por mi parte ninguna duda queda muy claro la verdad de hecho es súper fácil hacerlo así sí es súper fácil y como te digo te ayuda a no sobrepasarlo límite de CPU o si tú quieres correr una tarea que sea OpenMP o MPI asignar bien los parámetros de N y C los procesos y la CPU también es súper útil para ello ya entonces si me permite ahora comparto yo ya que vamos a la última patita de esta presentación y voy a continuar obteniendo ayuda ya esto es lo que habían comentado habían consultado al principio si necesitas ayuda por favor escriban un correo a soporte arroba nlhpc.cl tanto Esteban como yo y todo el equipo estamos atentos a esta a esta lista cada correo que ustedes nos escriban para nosotros se nos transforma en un ticket que lo podemos ver en una plataforma especial que es lo que se pide cuando tú quieras enviar un correo y si no lograste revisando los logs de error por ejemplo el log de off of memory que vimos hace poco o algún otro error que te puede aparecer porque quizás la aplicación la está ejecutando con un parámetro mal o los datos de entrada estaban con algún problema y eso ya es parte del usuario saber cómo son sus datos si aún así viendo eso viendo la wiki y los tutoriales de nuestro canal de nlhpc de youtube no sé si por ahí Esteban nos puedes compartir en el chat el canal de youtube donde hay varios ejercicios también hay ejemplos una vez ya agotando todos esos recursos este correo nos va a permitir poder ver qué es lo que tiene que tener este correo tiene que ser un mensaje simple claro y con el detalle necesario es decir qué se desea lograr o qué pasó que falló qué paso realizaste o cuáles fueron los últimos pasos indicando el job id el job id va a ser esencial para cualquier consulta de algún problema con un software o una ejecución de una tarea indicando el job id indicando cuál es el script que utilizó y las rutas de dónde están ejecutando es decir yo estudié en 11 tuve un problema con el job id 101020 el script que utilicé se llama test5.sh y eso está en la barra home barra student11 barra ejercicio test ahí está mi script si hay un tema de instalación de software como preguntaron en algún principio indicarnos claramente cuál es el software que se requiere la versión necesaria la url oficial y la licencia si es que este necesita licencia y si necesita licencia siempre considera que sea licencia de tipo flotante ya que tiene que ser una licencia que no quede asignada al programa instalado en un nodo en particular sino que puede ser utilizado por cualquiera de los nodos de la infraestructura una vez que nosotros le damos la respuesta a este ticket y el ticket lo dejamos como ticket cerrado le aparecerá un mensaje al final que dice por favor no contestar más este ticket a menos que haya otro tipo de inconveniente agradecemos bastante no contestar los tickets que los dejamos conectados cerrados a menos que el requerimiento no haya sido resuelto si hay un nuevo requerimiento o alguna duda adicional a ese ticket por favor un nuevo correo ya porque al revivir un ticket antiguo para nosotros igual es un poco más complicado porque se nos van va apareciendo como un plazo que no hemos cumplido entonces el ciclo de vida de un ticket es básicamente que el usuario nos envía un correo este correo se transforma en un ticket cualquiera de nuestro equipo lo gestiona y le devuelve el ticket a través de un mismo correo al usuario es básicamente eso si el ticket o el usuario de repente requiere algo más en el caso de los cuales podemos hacer inclusive hasta una videollamada para solucionar algún problema así que siempre está a la disposición de poder ayudarle lo que más podamos siguiente paso ya estamos finalizando este curso el próximo curso avanzado ya se van a ver algunas cosas acá les voy a hacer un spoiler para que se interesen en este curso se va a ver la ejecución de tareas con dependencia los arreglos de tareas el tema de las tareas paralelas OpenMPI y MPI y hartas cositas más que van resultando en cada curso es súper interesante que puedan participar les solicitamos también puedan evaluar este curso Esteban les va a enviar una breve encuesta por favor no va a demorar más de dos minutos en poder responder esta encuesta no sé si te van a ir la manda en el chat y si completan el ciclo de curso pueden también postular obtener un certificado de participación de nuestro curso página oficial de nosotros https dos puntos slash slash nlhpc.cl documentación la pueden ver en wiki.nlhpc.cl el contacto soporte arroba nlhpc.cl y nuestro canal de youtube que es arroba nlhpc guión bajo chile acá en el canal de youtube ustedes pueden ver varias cositas acá interesantes hay hay varios cursos que se han dictado anteriormente hay hay una lista también de de videos donde pueden estar los tutoriales hay una lista con tutoriales tutorial de escalamiento conexión mediante ssh uso de editores de texto bim y nano intercambio de llave transferencia de datos ya cosas que se han visto en este curso también las pueden acceder a través de nuestro de nuestro canal así que nada más que agradecer su su participación si queda alguna duda alguna consulta por favor porque nosotros muy agradecidos de tener su su retroalimentación insisto cada vez que completen el formulario nos ayuda bastante a poder mejorar este curso la idea es que para ustedes sea todo muy claro y puedan utilizar el clúster de la mejor manera así que si alguien tiene alguna duda antes de finalizar estamos acá a la espera ya la encuesta se agregó en el chat voy a volver a colocar el enlace para que puedan verlo fácilmente hay preguntas José Gregorio ¿cuándo será el próximo curso? tenemos agendado para el próximo curso el avanzado que correspondería a marzo fines de marzo de todas maneras siempre vean nuestra página de nlhpc.cl slash eventos donde se van publicando todas nuestras actividades eso nlhpc eventos y ahí pueden acceder a todas las actividades y ahí va a aparecer un calendario donde el próximo evento ya de marzo va a ser el curso avanzado el 28 de marzo pueden ver los eventos también que se realizaron gran parte de los eventos siempre están grabados en nuestros cursos así que también pueden revisar estos cursos ok ya pues muchas gracias por su participación espero que el curso haya sido de su agrado hayan aprendido bastante y cualquier cosita no escriben muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias